Siéntate y en los bordillos, y mira pasar la rueda Y notarás tu espalda encorvada, y la cabeza colgándote del cuello Y cuando por la madrugada, me noto que mi cuerpo se mueve Me encuentro triste y cansado, de repetir mi canción Empójame, ay tu mano de ceniza, y manifiesta tu humildad originaria Límpiate el culo con papel de celofán, y danos a beber tu calor Aparta el corazón, aparta el corazón, aparta el corazón de la manguera Doe 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 do ¡Ya lo paso!